Estoy aquí en la FestiGames Panta y los invito a pararse de sus asientos con sus dispositivos móviles en sus manos y que recorran conmigo en 360 grados esta FestiGames Panta. Acá podemos ver el gran Battlefront Star Wars, que es uno de los estrenos más bacanes que va a tener EA Games para luego. Acá, bueno, si no vinieron podrían haberlo probado, pero bueno, para esto sirve venir a la FestiGames. El escenario principal con todo su público. El stand de Xbox One por acá. Por ahí podemos ver los invitados estelares, los chicos del Club de la Comedia. El stand donde la gente puede comprar cosas entretenidas, pueden comprar figuritas, pueden comprar poleras especiales, cosas que de repente solo se venden en los eventos. Ven, el stand de mitos y leyendas, que también podemos disfrutar ahora que renació como el Fénix, la grana. Mitos y leyendas. Vamos a dar la vuelta por aquí. Más están muy entretenidos con muchas cosas para que ustedes puedan disfrutar y pasarla bien aquí. Están con cositas kawaii. Sí, ya me voy a comprar algunas cositas. Miren. Aquí está ahí. Hay muchos cosplays muy entretenidos aquí. Yo lo podemos apreciar. Hermoso. Toda la gente acá. Estándolas todos. Vamos a ver. Ahora es contento. Gracias a la gente. ¡Copre más sorprendida! ¡Fuerte desgracia! ¡Vamos! Salud, chiquillos. Vengan solo por dos segundos ya que estamos haciendo algo muy entretenido que pronto sabrán que es. Así que vengo sola de esto y a despedirme, chiquillos, que ya es el último día. Así que espero que todos lleguen bien a sus casas. Me alegro de haber podido disfrutar con todos ustedes. La pasé muy bien. así que quiero decirles a todos que los quiero mucho, de verdad y eso, cuídense chiquillos y nos vemos en un siguiente evento